8 de los 20 intérpretes nominados son novatos en los galardones de la Academia. En esta nota, repasamos cómo llegaron todos ellos a sus merecidas nominaciones. 1. Timothy Chalamet, nominado a Mejor Actor por Llámame por tu Nombre a los 17 años. El actor neoyorquino comenzó a estudiar el rol que significaría un volantazo en su breve carrera hasta el momento. El actor, a sus 22, es el intérprete más joven en ser nominado al Oscar como Mejor Actor Protagónico en 75 años de historia de la Academia. 2. Daniel Kaluya, nominado a Mejor Actor por Uye. El actor británico había protagonizado un capítulo de Black Mirror titulado Fifteen Million Merties, donde interpretaba a un individuo que se rebelaba contra un perverso y opresivo sistema. Fue su actuación en ese episodio la que captó la atención de P.L., quien necesitaba a un joven que pudiera representar lo que se siente ser el único hombre afroamericano en un entorno que reforzaba la idea de aislamiento. 3. Margot Robbie, nominada a Mejor Actriz por I, Tonja deseosa de dar un nuevo gran paso. Robbie cumplió el anhelo de producir y comandar I, Tonja, la biopic sobre la patinadora Tonja Ardín que significaba mucho para ella. 4. Sam Rockwell, nominado a Mejor Actor de Reparto por Tres Anuncios por Un Crimen La excelente recepción que tuvo el film de Martin Donahue debió en gran medida a su actuación en el largometraje, donde interpreta a un personaje repudiable con el magnetismo que lo caracteriza. 5. Mary J. Blige, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Mudbone El color de la guerra fue la primera intérprete en ser nominada tanto por su rol de actriz como por la canción original que compuso junto a Rafael Sadiq para el film Migti River. 6. A Jason Hanley, nominada a Mejor Actriz de Reparto por I, Tonja cuando le ofrecieron componer a la bonafá y Golden, la madre de Tonja Ardín, se sabía a priori que el papel estaba hecho a la medida de su histrionismo. 7. Laurie Metcalf, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Lady Bird La actriz obtuvo decenas de premios críticos por su trabajo en Lady Bird, pero la buena racha de Hanley en los galardones televisados redujo sus chances de llevarse al Oscar. 8. Leslie Mamvilli, nominada a Mejor Actriz de Reparto por el Hilo Invisible obtuvo su primera nominación a los premios de la Academia, tras una larga carrera que incluye la mayoría de los films de Mike Lake. Regalos que recibirán los nominados Según informan medios como Time o Usa Todai, los nominaros a las categorías interpretativas y de dirección recibirán una swag bag, como se conoce a la caja de regalos, con nuevos presentes de lujo. Entre ellos, el más destacado es la estancia en un resort de lujo de Hawaii, aunque también un tratamiento de spa, un collar, y algunos más llamativos que lujosos como son unos parches para combatir el sudor o un libro de cocina danesa.